Antioqueñita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde Zamán de la suerte Chontico día El Paisita 1 Fantástica día Pijao de oro Sorteo Super Astro Sol La Culona día Sinoano día Caribeña día Sorteo el motilón tarde Dorado tarde Antioqueñita 2 El Paisita 2 El Paisita 2 Chontico noche Cafeterito noche La Culona noche La Culona noche Fantástica noche Fantástica noche Sorteo el motilón noche Dorado noche Sinuano noche Caribeña noche Sorteo el motilón noche Sorteo Super Astro Luna Lotería de Cundinamarca Lotería del Tolima Lotería del Tolima Lotería del Tolima